Pero esto que les narro, aunque ya ocurrió hace muchas lunas, se puede imaginar como que pasa ahora, en tiempo presente, y que somos espectadores privilegiados de cómo el amor, ese impertinente, también se puede esconder y así mostrarse del lado de acá, en las palabras. Imaginemos pues, la madrugada en nuestro acá, un largo y hondo cielo manchado de lucecitas, dos figuras como sombras bajo la doble sombra de la noche y el árbol. La Magdalena ha recostado su cabeza en el hombro de Elías, y sin decir palabra alguna, ha levantado su mano para señalar la estrella fugaz que rompió la monotonía de un cielo harto de estrellas inmóviles. A pesar de la distancia de calendario que los separa, y del desconcierto que a Elías le causa el saber que la Magdalena es un hombre que no lo es, y que es una mujer que tampoco es, el compañero comisión de investigación del EZRN, Elías Contreras, se ha autoadjudicado el papel de maestro, tutor, padre, hermano mayor, y admirador vergonzante de la Magdalena. Además, Elías está en su cancha, y como tal se siente obligado a dar cuenta de todo lo que ocurre en estas tierras, así que empieza a contar una historia que, como todas las que inventa Elías para decirle o explicarle algo a la Magdalena, va construyendo paso a paso, sin saber bien a bien en qué terminará, así que dejemos que él continúe. Cuentan nuestros más antiguos mayores, que hubo antes un tiempo muy primero. Muy nuevito estaba ese tiempo, dicen nuestros viejos sabedores. Era como un pichito apenas, y acaso sabía caminar bien. La Magdalena siente en silencio y su imaginación evoca a una niña pequeña, tratando de dar sus primeros pasos. Elías, a saber por qué causa, razón o motivo, también empieza a imaginar a una niña y sigue hablando. No sabía caminar toda divía, y andaba a los tumbos, tropezando andaba el tiempo, como una cría que apenas está aprendiendo que eso que tiene en una de las orillas del cuerpo, las patas pues, sirve, además de para meterse los dedos en la boca, para caminar. Y ahí anda la criatura agarrándose de las nahuas de la mamá, o de una silla, o de una mesa, o de nada, y ¡zas! al suelo pues. La Magdalena y Elías se imaginan en estéreo a una niña cayendo de sentón, mirando a ver si tiene testigos, y haciendo un rápido cálculo de si vale la pena chillar o no. Sonríen los dos sin mirarse. Elías continúa su narración. Entonces, como no se caminaba todavía bien ese tiempo muy primerito, pues todo iba como más despacio. No como ahora, que el tiempo ya está más mayor y andan las carreras. Ya ves que nomás un ratito, y ya son más de diez años de que nos alzamos en armas contra el maldito gobierno. Que sea más de una década. Y década es una palabra nueva que aprendí, y que quiere decir que son diez años. O sea que para no decir diez años, se dice década. Y así parece que no son diez años, pero sí son. Bueno, según el caso o cosa. Porque, por ejemplo, si uno dice que ya tiene una década en la escuela, y nomás lo pasa de grado, pues duele menos que decir que ya tiene diez años y nomás no aprende. Y ya luego, por ejemplo, la Magdalena ha volteado a ver Elías con una evidente cara de te estás dispersando, querido. Y Elías ha comprendido que la Magdalena ya sabe qué cosa quiere decir década, así que da por terminado ese tema y prosigue. Bueno, pues como todo iba muy lento, pues todos y todos tenían el modo de ir tiempo para hacer muchas cosas. Por ejemplo, para platicar, que sea para hablar y escuchar. Ya ves tú, Magdalena, que los ciudadanos o ciudadanas, según, ¿acaso tienen modo y tiempo para platicar? Yo creo que por eso cuando encuentran a un zapatista o a una zapatista, según, empiezan a hablar y pues a luego ya no hay forma de quitarles el micrófono. La Magdalena mira a Elías con un gesto de reproche. Elías se defiende. Bueno, ¿yo acaso estoy diciendo nada? Es el sub que así anda diciendo. Que los ciudadanos agarran el micrófono y ya no lo sueltan. Que como que le echan pegamento en las manos. Y a mí una vez me pasó en la ciudad que iba a lavar mi diente y no va siendo que en lugar de pasta de dientes le eché pegamento al cepillo. Y es que están igualitos los dos tuguitos esos. Y así anduve un rato con los dientes bien trabajados. Y nada, que no baja nada. Y hasta me enflaquecí un buen. Y todos me dijeron que es por corajudo. Que cuando uno se pone bravo hasta rechinan los dientes y no come. Pero yo que arrechinarme y que nada. Si no los podía ni mover. O sea, que mi diente estaba inmóvil. Y entonces, inmóvil es una palabra nueva que aprendí. Que quiere decir que no se mueve. Que sea que se está así no más. Como que no pasa nada. Y entonces, ahora no es la Magdalena quien ha exhortado a Elías a que se sientan en el tema. Sino el mismo. Bueno, pues. Entonces, pues resulta que los dioses primeros. Los que nacieron en el mundo. De por sí salieron muy platicadores. Y como estaban en su platicadera. Pues no se apuraban a hacer las cosas que el mundo necesitaba. Para que estuviera cabal. Que sea completo. Y entonces la tierra. Nuestra madre primera. Como tardaban los dioses en su quehacer. Pues también se puso a darle la platicadera. Y bueno. Pues tampoco había muchos con quien hablar. Así que la tierra se puso a platicar con las cosas que también se caminan. Pero en el cielo. O sea, con las nubes. El sol. La luna. Las estrellas. Y tal vez algunos pájaros. No muy se sabe. Porque no sabemos si ya habían hecho los pájaros. Los dioses primeros. Entonces. Pues ahí estaban como comagreando la tierra y los que caminan en el cielo. Y dale con la queja y queja. Y decía la tierra. No. Pues estos dioses eran muy primeros. Pero también son muy marmotas. Apenas unas cuantas matitas me han puesto. Y unos cuantos ríos y lagos. Y el mar. Ahí nomás lo aventaron. Y se rompió en siete partes. Y entonces. Pues ahora sí que como luego dicen. Me partieron la madre. Porque yo también quedé toda pelaseada. Y luego hacen un despelote con la geografía y los intercontinentales. Y decían las nubes. Sí, pues. Marmotas y malhechos que son. Mírenme a mí. Me hicieron muy gordita. Y a mi otra comagre. La dejaron toda escurrida. Ahora van a andar diciendo que yo me zampo su comida. Y luego este color de ropa sucia que me pusieron. Y aquella tan blanca. Que se crea muy pura. Si bien que sabemos que nomás anda por ahí de tingol y linda. Y luego. Se hablaba de la nube enflaquecida. Pues primero nos hicieron duras. Que para que no nos aventara el viento para donde fuera. Y entonces pues nomás nos estábamos cayendo. Por pesadas pues. Y luego los pájaros se daban cada guamal.